Estamos trabajando en más de 400 impuestos que tiene Concordia. Se está elaborando un plan para la reducción de tasas y se van a eliminar muchísimas. No quiero ser prudente y no quiero decir cuántas, pero son muchas. Muchas tasas que se van a eliminar y otras que se van a reducir. ¿Cómo se compensa la pena? En realidad no es importante, porque consideramos que vos por un lado restás por supuesto ingresos al municipio, pero por otro lado vos estás alivianando lo que vos estabas diciendo a los empresarios, a los comerciantes, a los industriales, de un montón de tasas, que por otro lado, ¿cuál es el beneficio del municipio? ¿Es generar recursos económicos o no? Entonces, es que la empresa, el comerciante, tenga más empleados, trabajar desde ese lado, darle la posibilidad de la reducción de la tasa, pero va acompañado de la contratación de empleo genuino, como vos decías recién, nada de contrato, nada de planes, nada de ese tipo de cosas. Algo real, algo concreto, que la gente lo pueda ver a fin de mes.